Y volvemos a empezar, así que bueno, saludos cordiales, seguimos aquí otro episodio más de la campaña del Tarion, y vamos a seguir en guerra contra los inmundos Scavens, pero también contra los piratas de Sartosa, ya le hemos ganado dos batallas simples a los piratas de Sartosa, espero que tengan algo más fuerte, para tener un espectáculo que sea un poco mayor. A Cablo le gustan los... no, a mí yo los detesto, me parecen repugnantes y como hablan me parecen despreciables también, y el aspecto que tienen, bueno, ni se diga, yo me guío mucho por esas cosas chicos, por la estética, a mí me gusta la estética, yo considero que la estética genera ética y la ética genera estética. Dice, esas máquinas Scaven son lo peor de lo peor, nadie quiere saber nada de ellas. ¿Qué hacen? Por cierto, cuéntame, ¿qué hace esa máquina? Espérense, dice. Bueno, para quien no lo sabe, voy a comentar, todo esto se hace en un directo grande en mi canal secundario, mi canal principal, perdón, mi canal principal es Greco Romano Historia y Total War, donde están ahora mismo viéndolo en directo, hoy 30 de octubre a las 00.29, pero esto se va a resumir un día que todavía no sé cuál va a ser, en mi canal secundario que es Greco Hammer, probablemente a las 10 y media, 10.45 de la mañana, vale, aviso para que los que están en el canal secundario se pasen al canal principal y los que están en el canal principal viéndolo en directo se pasen al canal secundario, los que están en el canal principal viéndolo ahora, que han llegado hace poco y que quieren ver qué pasó una hora antes, que sepan que se va a publicar, ¿vale? Se va a publicar y lo van a poder ver en ese canal secundario, van a poder ver ahí todas las listas de reproducción completas. A ver, ¿qué quiere este? ¿Quiere pacto de agresión? No, ni de coño, yo no negocio con dos muertos, que se pudra. No negocio con dos muertos a menos que me den mucha pasta, ¿vale? Ahí me lo puedo pensar. Si me dan mucha pasta, puede que acepte. Puede que acepte un tratado que no sea muy vinculante, ¿vale? Un tratado de estos que uno hace para salir del paso. Y bueno, nos atacan por acá, con un gran ejército. Predice victoria ajustada, por supuesto que la voy a hacer, pero voy a guardar por si acaso, porque si se va al carajo, puedo recargar, ¿no? Vamos. Va a estar interesante. Capítulo anterior, guerra contra los piratas de Sartosa. Capítulo actual, entramos nada más en batalla masiva contra estos. Bárbaros. Las artillería y armas de proyectil escaben causan mutaciones y contaminan todo lo que hay a su alrededor. Son de facto los escaben. Es más, nefasto creo que es una palabra que... que queda corta, ¿no? Es más que nefasto. Joan Sestipion, el proconsul. Dice... Me pregunto quién ganara un Balrog o Skarbrand. Balrog de... Ah, vale, sí. El Balrog que se lleva a Gandalf. Que lo arrastra con su cola látigo. El Balrog es brutal, ¿eh? Me pregunto cómo lo van a hacer en la... Si es que lo hacen, ¿no? Para el... Para el... Atila. Para el mod de... Del Señor de los Anillos. Creo que voy a hacer es un día de esto, ¿saben? Voy a hacer otra vez el tutorial de cómo se instala ese mod, pero lo voy a subir en el canal secundario. Creo, no sé. Tengo... Tengo esa idea. Refuerzos enemigos saldrán por allí. Eh... Vamos a desplegarnos aquí. En este lado me gusta. Coloquemos... Unidades de lanceros. Tal que así. Veamos. Ok, vamos a desplegarnos en esta posición. Una formación bastante amplia. Pero vamos a movernos un poquillo porque ya sabemos lo que hacen estos enemigos. En plan así un poco separado. Un poquillo nada más, sin pasarse. Esto por acá va a ser grupo número 2. Esta señora por aquí va a ser grupo... No, a ver. Esto va a ser grupo número 3. Esta va a ser grupo número 1. Esta va a ser por aquí grupo número... 4. 2, perdón. Todo esto acá va a ser grupo número... 4. Los arqueros, vamos a ponerlos acá delante. Mariano Trigo. Dice. Ellos usan un mineral llamado Piedra Bruja que es muy presente en su sociedad e incluso lo usan como moneda. Y eso es lo que hacen las mutaciones, precisamente. A ver, aquí grupo... ¿Qué dijimos? Grupo número 3. Esto otro va a ser grupo número... 5. Grupo número 6. 7. Y 8. ¿Canalizar magia me arriesgo? No. Ok, ahí me putea y después tengo 10. ¿Cuándo sale ese mod? No lo sé, no lo sé. Ese mod existe, ¿vale? Ese mod... Yo ya subí un tutorial aquí en este canal principal. Pero... Lo que digo es que probablemente haga una... Haga otra vez el tutorial. ¿Vale? Probablemente. No tengo tiempo, ¿vale? No creo que esta semana. Pero... Lo tengo ya pensado. Lo que pasa es que es una movida. Ese mod es un tutorial es una movida. Ok, vamos a despegarnos aquí. Que lastima que los dragones no son reales, ¿se imaginan? Mariano Trigo. Mariano Trigo. Dice... Adimas ellos tienen cohetes que bombardean ellos y tos enteros y sin mencionar las devastadoras bombas doomspere las que vimos en ese video que vimos en la anterior campaña. Esa campaña no ha terminado. Ojo, la campaña del imperio no ha terminado. Solamente que yo la relegué. Pero esa campaña sigue. ¿Cuándo? No lo sé. Me gustan mucho los elfos. Pero bueno. A ver, mire qué guapo. Una buena imagen aquí. Súper épica. Vamos a tratar de atraer al enemigo porque veo que está esperando refuerzos. Usaremos al dragón para eso. Esta batalla es chunga, chicos. Es chunga y lo demás es cuento. Es muy chunga. Porque hay riesgo. Joan Sestipion, el procónsul. Dice... Me acuerdo que vi por primera vez a un horror de la progenia. Es una rata topo de mierda escamado horrible. Las ratas en fantasía son un asco y en la vida real también. No sé si atacar a alguien me conviene o no. Porque los árboles creo que detendrán un poco el ataque, ¿no? No, ni tanto. Bueno, dispara al dragón. Pero no quieren venir. Bueno, usaremos la unidad del imperio. Y la unidad élfica. Ya están llegando refuerzos enemigos, así que el enemigo debería salir en su puta cueva. A ver. Todos estos grupos. Ahí. No les veo, joder. Puto bosque. Inoportuno bosque. Mira, lanzaron algo. Ese barco. Ah, mira, lo lanzaron, pero no alcanzó a llegar, ¿o sí? Ya vi el barco. Punto barco. Qué horrible. A ver si le hacemos a explotar un poco a estos cabrones. Ahí está. Muy bien. Chicos, una unidad menos es una unidad menos. Así que conviene. Vale la pena. Vale la pena intentarlo. Esa colina no me gusta. Joan se escipio en el proconsul. Dice. Y de paso es enorme, XDD. ¿Cómo lo has visto? XDD. Atacamos ahí. Venga, rápido, rápido, rápido. Coño, malditos árboles, ¿cómo detienen los proyectiles, joder? Hay que ver, qué mierda. A ver, a ver, a ver, a ver esto. Que avance un poquillo. Y los proyectiles también. A ver si nos podemos sacar, joder. Esa es la idea, sacarlos de ahí. A ver, de vuelta. Cuando quieren venir. ¿Será que me va a quedar sin proyectil por eso? Mira, tiene una unidad de mamuts Tienen gran manada de fiordos sangriento Qué porquería los árboles De verdad Voy a atacar entonces las otras unidades Las que están en otra parte Las que no tienen protección de árboles Ok, empezamos a disparar por ahí Y vamos al flanco Podría intentar algo más agresivo Pero mi idea es desgastar primero Por algo traje tanto proyectil, ¿no? Para usarlo Es lo que yo le digo a los chicos del multijugador de Rome 2 Que si sacas cuatro unidades de honderos baleares Coño, úsalas Vale, vamos ahí, ataque Parece que quieren meterse en el bosque Para ahorrarse el problema, ¿no? A ver, veamos Joder, cómo detesto los árboles Dime tú, ¿cómo es que un árbol aguanta eso? Mira el barco Barco de mierda, me pilló algunas unidades Ok, seguimos atacando Parece que ya van a salir Vamos al flanco Luego le podemos cargar con caballería Y viene Gulry por ahí Ese problema Bien, seguimos atacando Esto que puede replegarse Ajá, muy bien Todo que puede replegarse Apenas Apenas sea necesario Seguimos disparando A velones de gracia Que ataquen allí Esto que se retire Esto que se acomode Atacamos al otro entonces Si no Si se resiste Le atacamos a él A ver, ¿cómo va esto? Va bien De momento va bien Va bien Este, dragón Por aquí Vamos a cocinar a estos cabrones Y por aquí Una armadura El flanco está un poquito comprometido Un poquito, nada más Ok Resistimos allí Ok, el dragón hace lo que puede Caballería cargando allí Los leones de clase que salgan Dejen quieto Ahí a Gurria un rato A ver si Coño, hay demasiado número aquí de enemigos No sé si voy a ganar esta batalla, chicos Lo veo muy jodido Me están flanqueando De hecho, se de paso A ver Eso que ataque por aquí Y esta señora A ver Esto que ataque por acá Que venga el Fenix A esta posición Muy bien La caballería hace lo que puede, pero Tampoco va a poder Mucho Ahí, replegamos Esto que cargue de nuevo Esto por aquí también ¿El Fenix llegó? Sí, está llegando A ver A ver, por aquí Muy bien Salimos De vuelta El dragón que salga Ahora Esto que dispare por acá Esto que aguante allí Esa posición Coño, la hechicera está bien reventada Por cierto Necesito Ahí, eso Perfecto Eso dispare para allá Le quisiera que se retire hacia lo más atrás posible Y dragón Que vuelva Allá Eso A ver, Fenix Por aquí ¿Cómo va esto? Regular No va bien Va regular A ver, le denle de gracia Que se encarguen de Woodbridge A ver si nos evitamos problemas En ese sector El Fenix Que vuelva a su camino Me cuesta agarrarlo Aquí Ahí Pasamos por varios Oh Petó Petó Sí Porque suena el juego Pero se quedó pillado Así que Qué mierda De batalla Eh ¿Qué pasó entonces? ¿Se quedó pillado Pillado O no O nada? Cosas que pasan chicos Sí Cosas que pasan Petó Volvemos A ver Podemos portada Un momentico Cosas que pasan En Un juego Que salió hace poco Que tiene bugs Y que eventualmente Uno lo lleva al máximo ¿No? Cuando Hace batallas así Con tantos efectos Con tantas cosas A pesar que no tenga Una buena PC Puede pasar ¿Eso quiere decir Que el juego es malo? No Porque llevamos aquí ¿Cuánto? Llevamos Una hora y veintiséis Y solamente ha pasado Una vez Ayer por ejemplo No pasó Y anteayer tampoco pasó ¿Vale? Entonces Estadísticamente Es poco probable Que ocurra esto A ver Dice Por si a alguien le interesa El video se llama The Don't Spar Detonation Chainplot Así es Bueno Eso está en el episodio Número ¿Qué número era? ¿Del Imperio? Deberían verlo ahí En mi episodio A ver Bueno Qué cagada chicos Qué cagada máxima Ese Eso que petó A ver Ya estamos adentro Ya estamos adentro Las madres Las madres necias Cuentan historias Sobre sectarios Trolls Y norteños Para que sus hijos Se vayan a dormir Pero las sabias Saben que de quien Realmente deberían Tener miedo Es de los Axina Proverbio Aquí se le evita ¿Qué es un Axina? Sufrimos aquí Un ataque De caídos Tejedestinos El príncipe Tyrion Es el mayor Guerrero Con vida De los altos Elfos Es tan valiente Y habilidoso Que los bardos De Ultwane Cantan Que es la reencarnación De Aenario Una historia A la que se le da Crédito Más allá De las costas De Ultwane Qué interesante ¿No? Y dice que Especialista Cuerpo a cuerpo Acorazado O sea Que es una especie Así como Como el Tarion Pero Aún así Sigo sin saber Cuáles son Sus poderes Sus especialidades ¿No? En cuanto a A magia Se refiere Dice El lag Me atacó A mí también Bueno A mí me atacó Algo peor Que el lag ¿No? Que es precisamente Una falla Un error Catastrófico Bien Seguimos Chicos Está haciendo un calor Aquí que se los encargo Está haciendo calor De verdad Esta es mi época Odiada del año Realmente O sea Sabes que es tener calor A las 12 46 de la noche También porque Bueno La temperatura Puede que sea normal Afuera Pero como tengo Cerrada la puerta Entonces El El PC El GPU La tarjeta gráfica Está escupiendo calor Locamente Voy a Abrir la puerta Para que se acule Un poco el aire Porque si no Cuando me vaya a acostar No voy a poder dormir Con el calor Me conozco Bueno La batalla La voy a Autoresolver Porque Bueno Ya habíamos combatido Antes Y fue por un error Que no pudimos ver El final de aquella batalla Ya sabemos Que el resultado Es nefasto Si o si Pero bueno Espero no perder Demasias unidades Y parece que no perdimos Ninguna Conseguimos estandarte De espantapájaros Mi época odiada Es diciembre ¿Por qué? Tomar y ocupar Bueno Hemos expulsado Al mar de Ultuan Así que bien Se ve muy nice El dragón lunar Si Muy muy bueno A ver Acceso militar ¿No? Y no ofrece nada Es descarado Veamos Tot el inmundo Mejor descubierto Ah bueno Pero está bien lejos Está el capítulo 20 De la campaña del Imperio El minuto 5145 Muchas gracias Mariano A ver Este Bueno Orianna cada vez machetada ¿Qué pasó con la espada Kaine? La espada Kaine Ha sido de vuelta A su templo Ah ok Vale, vale Vale, vale Perfecto Pues Dentro de poco Lanzaremos ataques A otros lugares Aviso ¿Qué pasó por aquí? Es un agente enemigo ¿No? Si, un agente enemigo A ver Donde puedo reclutar Aquí unidades Héroes Por aquí ninguno No Nada de nada Vamos a mejorar esto A ver si es posible A ver si es posible Templo Azurjan 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 es un dios Muy importante Según veo Porque hay muchas cosas Que tienen su nombre Vale Puedo avanzar Hacia La frontera Y luego atacar Smorak Y desde aquí Podríamos avanzar Hacia Luchini Luchini ¿Se acuerdan que era? ¿No? Bueno Vamos allá Con el Tarion A Luchini Lástima que el Tarion Está un poco herido Pero bueno La puedo auto resolver Igualmente Tampoco es tan importante A ver No hay tomar y ocupar Tenemos Luchini Faltaría entonces Tomar Rifrappa Y luego Zartosa misma No sé si será el fin De la facción Puede que sí Vale Mejoramos esto A ver Este otro ejército Podría avanzar Si a por el tesoro Vamos Cuando Imperator Lo resuba Lo señalaré Vale Ah La psicofonía Sí Botín de Veraplanta Sí Bueno curioso Estos tesoros No implican batalla Es muy muy curioso Veamos Creo que por aquí Los enemigos Bueno Son contados Salvo estos Obviamente Vamos a la ciudad Y mejoramos A la hechicera Vamos a colocarle Transmutación Final Y por aquí Oriana Vamos a ponerle Mercader de mercaderes Ahí a tope Veamos ¿Qué más? Aquí podemos construir Cositas Pero Pero no Embajada Elfica Ya la tenemos Otra Embajada Elfica En serio Jardines Elficos Jardines Elficos Y ya luego Veremos Que puedo Colocar Esto Tengo que Llegar Nivel 5 Y gastar Un montón De dinero Y tengo Nivel 4 O sea Todavía Falta Un poco Para ello A ver Altarium Valor Valor Antiguo Y por aquí Reparar Cosas Solamente Uno Porque el otro No se puede No tenemos Dinero Me lo gasté En otros Asuntos Luego ¿Qué objetivo Podría tener Con esta Elfa? Podríamos Venir aquí Y ocupar Este territorio Que seguramente Es Escaven Si hay Esta Escaven Tal cual Hay muchas Cositas Que podríamos Ocupar Por aquí No sé Qué tan sabio Será La guerra A los No muertos Esto De los Reyes Funerarios Pero es una Posibilidad Es una Posibilidad Interesante A ver Aquí vamos A colocar Ingresos Por tarifas Esto lo voy A cancelar Con tal De reparar Esto Otro Y Por aquí Vamos A colocarnos Un artesano Délfico Que por lo menos Nos va a dar Más dinero Pasamos turno Capítulo Va un poquito Ligero Flojo Sobre todo Porque hay Pocos Comentarios Por parte De los Que están Que están Muy callados Y también Porque no Tenemos aquí Batallas Muy guapas La batalla Guapa Bueno Ya vieron Lo que pasó Se nos alteró Un poco Espero Que haya Otra batalla Y bueno Esta mujer Quiere acceso Militar Vamos a Proponerle Dicho sea De paso Una alianza Defensiva Y que nos Pague Igualmente Pero así Con esa alianza Defensiva Podríamos sacar Unidades De X En caso De que sea Necesario No sé Que tan necesario Pueda ser Sacar Unidades De ese Tipo Pero Está bien No Está muy bien Tener La posibilidad De Mientras más Unidades Se puede Reclutar Mejor ¿No? X Lep Tiene unidades Muy buenas Que ralentizan Porque creo Que congelan Estos arqueros Así que Nos puede Venir bien Eventualmente Tener un par De esas unidades Oso elemental Cañones No tengo Muy claro Pero Las arqueras Es así Muy bien Colegio dorado Dice Elta De buscando Sugar ¿Cómo así Buscando Sugar Azúcar Bueno Dentro de poquito Tendremos Un nuevo Prisionero No nos hemos Afentado Ningún enemigo Así potente Salvo A este Cabrón El Bárbaro Pero No lo atrapamos Evidentemente Es que Debería Haber una opción ¿No? Que Si tú quieres Liberar una Batalla Automática Pues Poner un Objetivo A la Resolución Captura Fulano ¿No? Podría ser A ver Aquí no podemos Hacer nada Por aquí Vamos a mejorar Este asentamiento Y aquí Vamos a colocarnos La plaza Bien Este otro ejército Podríamos moverlo Fíjate que aquí Hay peligro Hay como que Campañas que está Haciendo Tyrion Hacia otra zona Y está teniendo Desgaste Vamos a Enviarlo A ver A dónde Oye Podría ser aquí A la sede De estos cabrones Vamos Vamos para allá Vamos a moverlo Por el mar Para que llegue Allí A Orianna Dice Nuevos inocentes Víctimas Del MK Ultraélfico Sí Exacto Vamos a llevarlo Allí Para Experimentar Con sustancias Y con métodos Para que nos revelen Las informaciones De sus facciones A ver Electrix Que avance Entonces Hacia Svorak Otra batalla Ah mira Pero tengo Alguien para capturar Creo que sí La voy a hacer Sí, sí Vamos a hacerla Tenemos esa posibilidad De capturar A ese enemigo Me parece Más que atractivo Creo que en este episodio Vamos a terminar Conquistar Sartosa Y para el siguiente Estaremos ya atacando A los territorios Que son propiamente De Velacor Eliminaremos A los bárbaros Aquellos Y a Velacor Mismo Si es preciso Curiosamente En esta campaña Yo pensé Que cuando Iba a hacer La guerra A Velacor Lo iba a tener Encima Todo el rato Que iba a venir Con sus ejércitos Y tal Y no ha sido el caso No lo tenemos Aquí tanto Como si en la campaña Del imperio Debe ser un poco Por la naturaleza Misma del lore Que hay tras la campaña ¿No? A menos que sea Algún factor Aleatorio Quizás Alguno de ustedes Podría comentarlo ¿No? Que tal les ha ido En sus campañas Si el Tarion Con el Tarion O con alguna facción Elfica Han visto mucha La presencia De Velacor Si les ha atacado Mucho Si les ha complicado Así como me complicó A mi por una cantidad Infinita de turnos Cuando estaba con el imperio Porque de verdad Que fue una molestia Con el imperio Lo mismo que en Kari También estaba por allí Jodiendo No en Kari No en Kari Creo que era jodiendo A los altos elfos Era el otro El otro Degenerado De Slavenge A ver Vamos a desplegarnos Entonces De la siguiente manera A ver Dos unidades Por aquí Esto es raro Una línea Por aquí arriba Mejor Grupo número cuatro Las hermanas De Averlord Y el resto de arqueros Por aquí Que va a ser Grupo número cinco Grupo número Uno Grupo número dos Caballería Va a ser Grupo número Tres Seis Y siete No canalizo de magia No hace falta Y comenzamos A disparar Al enemigo A ver Avanzando La caballería Que vaya al flanco A ver Qué pasó Qué pasó ahí Menudo destrozo Que hizo esto Bueno no mató a nadie Pero parece que los dejó Bien tocados Qué mierda Bueno seguimos atacando acá Veamos La hechicera No tiene montura Tenemos este ataque Que es un aliento Un viento destructivo Podríamos intentar Hacer cosas con eso Pero bueno De momento Vamos a eliminar Zombies Dice Vale Le reí ya Coño Estamos haciendo Una masacre Masacre absoluta A ver Aquí Tienen un Cangrejo Esto Chungo A ver Ahí Veamos Excelente El Cangrejo El Cangrejo Chungo Va a ser un problema Todo esto Que puede Replegarse Si Defecto Joya Qué pasó El Cangrejo Atrapa Atrapa A ver Bueno Ataca especial Ahí Eh Qué pasó Con el libre enemigo Que no lo veo Murió ya No lo atrapé Coño Que manco La batalla El propósito De la batalla Era atrapa Ah mira Si está Es el Cangrejo Yo pensaba que no Vale 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 Estaba confundido Pero si Porque el propósito De la batalla Es eso Atrapar al puto líder No otro A ver Vamos con el Fenix A ver El Keros Ahí Ahí Se nos ha escapado Cabrón Ahí se nos ha escapado Tengo que meterle Con todos los Proyectores Posibles No Eso es muy destructivo O sea Demasiado daño A ver Caballería Vamos a por los Proyectiles Y este cabrón Lo vamos a atrapar En breve Bueno O cabrona Creo que es cabrona Alanesa Si Tal cual A ver Esto que se retire Está a punto De caer No le queda Casi vida Estoy disparando Pero con miedo Porque sé Que no le queda Nada allá Ok Voy a atraparlo Allá Lástima Que no alcanzo A sacar el rayo El Pozo Pez Dice Para que si Capturar al líder Cuando capturas al líder Con el Tarion Solamente con el Tarion No se puede hacer con otro Lo llevas al castillo Un castillo especial Y te parecen tres opciones La primera es Torturar Bueno Interrogatorio Pero tú entiendes Que es torturar El interrogatorio Que sirve Te da habilidades Te da Características Que pueden servir De counter A la facción A la que pertenece El enemigo Ejecutar Te da experiencia Y adoctrinar Te permite ver Todo el territorio Que tiene el enemigo Para torturar y ser sádico Algo así Pero tiene Tiene un fin Más allá de eso O sea No solamente Para ser sádico No Tiene un fin Más allá de eso Si Una fricada total El enemigo Ni siquiera Alcanzó A llegar Solamente El cangrejo Pero bueno Tendremos ahora Aranesa Salamarga Tal cual Como os estaba Explicándole A Kowlo 22 Vamos a hacer Algunas cosas Ahora con Con este sujeto Vamos a Hacerle cosillas Dice Ya es gratificante Pues si Es gratificante Porque sientes El máximo Poder que tiene Tu elfo Tu elfo Que es Diferente A todos los demás Elfo Porque sus técnicas Están más allá De lo habitual Para ellos Bueno Ahí lo tenemos Botín Tal La ciudad nueva Experiencia Tomar y ocupar Ahí está Prisionero capturado Has conseguido Capturar a este Personaje En batalla anterior Ahora está preso En hotel Tamara Tamara Nos da experiencia Relegada a la bebida Joder Provincia bajo control Podemos colocar un edicto Vamos a poner aquí algo Colgar la corrupción En vista de que es el territorio Que este Tiene bajo control Nuestros enemigos Vamos a reparar Vamos a reparar esto Aquí vamos a colocar Nada Porque me quedé Ya sin dinero Y vamos a la prisión De Atel Tamar Aquí está ¿Ves? Y entonces aparece Interrogatorio Costa del vampiro Una pizca De pólvora burda Y acre Añade un último Toque devastador A cada flecha Y virote Excesivo Pero necesario Las unidades De caminantes De las brumas Reciben las siguientes Habilidades Habilidad pasiva Imitación de pólvora extra O sea Las unidades van a tener Dentro de su Repertorio de ataque Y de Las características De su ataque Va a tener Algo similar A la pólvora ¿Por qué? Porque interrogamos A este sujeto Que nos dio la fórmula ¿No? Por decirlo de alguna manera Por ilustrarlo de alguna manera Se activa así Munición por encima Del 80% Vamos a hacerlo Ahí está Ya luego Más adelante Se le puede ejecutar Que obtenemos Un 500 de experiencia Para el Tharion Conseguimos un ministro Guardián Influencia próximo turno Etcétera, etcétera O podemos adoctrinar Y se libera el prisionero Y lo devuelve Indep de la facción Pero nos va a permitir Ver todo el territorio Que tiene la facción ¿No? Entonces también es útil Evidentemente A la facción de Sartosa No le queda demasiado Le quedan un par de ciudades Así que tampoco Tampoco es tan extremo No es tan necesario Pero bueno Vamos a ataque ahí Contra la otra ciudad Contra Rifrafa Autoresolvemos rápidamente Tomar y ocupar Vamos a reparar nuevamente Luego seguiría Mirallano Y Sartosa Por supuesto Y ojito Que hay hombres bestias Por aquí A ver Explorar No Vendaval Lo mejoramos Ahí está Pasamos turno Dice Pero tranquis Aquí nos gusta El marqués de Sade A mí la verdad No me gusta El marqués de Sade No me llama la atención El marqués de Sade Prefiero a Baudelaire Alianza militar Y nos paga Ojo Paga bastante 7502 Sí por supuesto Qué bien paga Tyrion Qué bien paga Tyrion Y nos recuperamos Ahora tengo fiabilidad alta Antes estaba en baja Porque había roto acuerdos Ya por mi Por mi bienhacer Por la vida Contra la no muerte Y contra otras Escobrias que hay por allí Escabe en pieles verdes Y demás Conseguimos otra vez Un puntaje relevante Yo creo que el momento Cumbre de esta campaña Chicos Va a ser la guerra De la barba La segunda guerra De la barba Que haremos Va a ser mucho más adelante Por supuesto Pero va a ser un momento Un momento Duro Un momento álgido Pero insisto Va a ser mucho más adelante De hecho Creo que primero Deberíamos arreglar cuentas Con los Druchy Antes Que con los enanos Porque en última distancia Los enemigos O los que ocasionaron El problema Con los enanos Fueron los Druchy Pero tampoco podemos olvidar Lo que hicieron los enanos Entonces Tenemos ahí ya Ideas Dice listo Dinero para los caminantes Si No los he sacado Por cierto Las unidades más top No las he sacado Vamos a ver Si lo puedo sacar ahora Donde podría reclutarlas En Ultuano O en otra parte Vamos a ver Quizás por acá En el Torcero del orco muerto Los magos Guardia del fénix Mago Sombríos Guardia del mar del ócter Guardia plateada Pero donde lo saco Caballería y tal Está claro que aquí No se puede sacar Y por aquí A ver Guardia del mar del ócter No Sigo sin saber Donde se puede sacar Y ojos que llegó Velacor Bueno Él no Pero Algo similar a él A ver Este Quisiera ver Esa guerra Si va a ser ruda Leones blancos de Cracia Hermanas de Averlord Sigo sin saber Donde están los caminantes Aquí Claramente no se puede Creo que necesito Un edificio chicos Y creo que hasta que No tenga ese edificio No voy a poder hacer Ni mierda A ver Vamos a sacar aquí Un ejército nuevo Príncipe Archimago Archimago podría ser Aunque veo que todas son mujeres Un mago para colocar a A Johannes No muestra sentimientos No muestra sentimientos Venga este Vamos a cambiar el nombre A ver Este No Poner aquí Deralac Johannes Johannes Deralac Aquí Aquí Coño la madre Johannes Ahí está Johannes Deralac Que no muestra sentimientos A ver Aquí tendríamos Los jinetes de la tormenta Compañía de Melenapura Sombríos y tal Halcones celestes Sentinelas Sigo sin verlos Sigma Lee quería ser mago Quisiera ver esa guerra Vale Pero donde Donde saco los puñeteros Caminantes de las bromas De las bromas Esa es mi gran pregunta Donde lo saco Porque es que no encuentro No se donde A ver Un segundo Voy a tratar de averiguarlo A ver Este Aquí tiene que decirme la información Como se hace esto Caminantes de las bromas Edificios Santoro Los caminantes de las bromas Ah Vale 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 Esto entonces Si no me equivoco Caballeros de Thor Gabal Y el edificio especial No este No Amfiteatro ¿Qué aspecto tiene esta unidad? A ver No lo veo ¿Qué aspecto tiene? Vale Pero como diablo Se ve la unidad Me muestra Imágenes De tipo Arte que hacen fans Pero no me está mostrando Lo que yo quiero Ah vale Que miente No Que miente las sombras Es otra cosa No tiene nada que ver No Sigo sin saber Quien coño es La unidad que tengo que sacar Guardia plateada Alcón de celeste Sentinela Sastaril Estos son magos ¿Será que tengo que tener Una tecnología investigada? Porque Si estoy mirando Todo acá Y no me aparece Quizás con la tecnología Avances militares Fuerza de Avernor No No tengo claro Para nada Cómo hago Para sacar esa unidad Me hace falta Alguien que sepa El lore Y que me diga Mira Se hace así Mira Puto manco Se hace de esta manera Y ya Y yo aprendo A ver Este Porque es que no lo encuentro O sea No No veo opción alguna Esos halcones celestes Se ve que también Son bien potentes Pero no es lo que estoy buscando Estoy buscando A los fulanos Caminantes Las brumas Bueno Este sujeto Lo estamos interrogando Todavía Este Vamos aquí Con el Tarion A lanzar un ataque Entonces Aquí hay Peste Parece ¿Y esto qué es? A ver Son como rebeldes Avancemos hasta este punto Para luego atacar la ciudad A ver Este Por aquí en el norte Vamos a avanzar Ahí no hay ratas Pensaba que sí Pero no Aquí sí deben haber Tiene pinta de que sí Bueno Avancemos hacia ese punto Acá vamos Vamos a construir cosas Vamos a colocar algo Tipo Defensa No No se puede Poner dinero En una de esas De repente En algún edificio De estos Que no estoy viendo O quizás en algún Alguna ciudad Particular ¿No? Algún edificio En particular Un edificio Que solamente Pertenece a una facción De repente Ahí Ahí es ¿No? Es que no me lo explico O sea ¿Qué más Tengo que revisar? ¿Qué era eso? Por cierto Ahora eso es un recurso Madera y tal Bueno Mejora estas defensas Que ya sabemos Que viene por ahí El otro cabrón Y ahí me gasto el dinero Como un desgraciado Y no hice lo que tenía que hacer Por no saber Cómo hacerlo Espero que cuando vea esto Bueno Es que Dragon Ball Seguramente Si no apareció Hoy Probablemente aparece mañana Y probablemente mañana Me va a decir Cómo se hace Si no yo mismo Lo busco ahora Pues el pasaje es tarde Ya son aquí La 1 a 15 Tampoco me apetece Madrugar demasiado ¿No? Me gustaría buscar Una batalla más Eso sí No sé si apto resolverla O no Eso lo veremos A ver Este que quiere Esperemos que quiera Alianza Alianza o algo así Bien Alianza militar Mira Si quiere algo bueno 1917 Está muy bien Acepto la oferta Perfecto Tú no sabes Oriana Cómo se hace eso De los caminantes De las brumas ¿O será que tengo Que mejorar más El coso este Principal ¿No? A Teltamara Para poder sacar Esa unidad Capaz que va Por ahí la cosa Porque A Teltamara Según tengo entendido Está medio destruida Y conforme Conforme vamos avanzando Se va reparando Cada una de las partes Y nos va dando beneficios Por lo menos Un beneficio Que yo conseguí Hace poco Es el de las brumas Que precisamente Te permite Conseguir cierta ventaja Frente a los enemigos ¿Dice mucho calor allá? Sí Bastante calor Yo estoy sufriendo allá También el vino A calora Pero Creo que me toca dormir Con la ventana abierta Bueno Me atacan La facción de Belacore Sin mucho drama Porque Es un ejército pequeño Bien Seguimos Voy a mirar ahora Eso Voy a mirar A Teltamara De repente En Teltamara Está la pregunta Que estaba haciendo Algo me dice Que ahí era Y si no es ahí Pues la verdad No lo sé A ver ¿Qué hace esto? Desbloquea la cadena De construcción De los caminantes De las brumas Mira esto es Vamos a ejecutar Este cabrón Pero todavía no puedo Mejorar nada aquí Me hace falta Suministros Sí Ahí era Es en ese lugar Tal cual Ahí está Vamos a mejorar esto Y con el Tarion Lanzamos un nuevo Coño Me anda persiguiendo Una especie de espectro Horrible No se puede atacar Esta ciudad Porque la está atacando Los elfos silvanos Bueno Será Resignarse A veces A ver Avanzamos por aquí Parece que solo Vamos a colonizar Y ya sin mucho problema Y faltaría luego Atacar esta otra ciudad Por otro lado Acá con Esta elfa Avanzamos Vamos a lanzar un ataque A este territorio Pero tenemos que ir un poco pegados Hacia la costa Hacia la costa de Bretonnia Para no tener desgaste Y luego podemos virar Hacia allí Y esa ciudad seguramente Está bien defendida Seguramente No lo sé Luego Por ahí para allá Son puros bárbaros Y fíjate Bastante calma Y tranquilidad Y ya luego Bueno Podemos invertir por ahí Construyendo cosas Aquí por ejemplo Esto lo podemos mejorar Y aquí por ejemplo También podríamos colocar Algo como esto Que nos da más recursos Y ya me quedé sin dinero Si ya no hay dinero Ahí está En cero del orco No podemos hacer Gran cosa La verdad Ahora mismo En cero del orco Tenemos No tenemos la unidad Pero probablemente Cuando Investigue aquello Probablemente Voy a poder sacarla Porque tengo que hacer esto Tengo que venir aquí Y mejorar esta cosa Puesto Puesto de mando Los caminantes De las brumas Desbloquea Dice Desbloquea La cadena De construcción De los caminantes De las brumas Lo que permite Reclutar unidades De caminantes De las brumas En la región local Eso es lo que tengo que hacer Y tenía que haber hecho Hace mucho tiempo atrás Y no lo hice A ver Esto vamos a pasarlo Si son de los elfos bárbaros Los elfos silvanos Por ahí Haber Josué Guerra Que no vino hoy Al directo Le llaman Los Gretas O algo así Bueno Ya tenemos una idea Más o menos De cómo es el tema De los caminantes De las brumas Parece que es una unidad Bastante potente Por lo que puedo ver Aunque parece que tienen De todo Parece que tienen Arquero Y que si tienen otra arma También aparte del arco Luego lo miramos Luego luego lo miramos A ver Que quiere este No le bastó Mira quiere la paz Está sufriendo Después de haber pasado Por la Teltamara No Está equivocado Vamos a conquistarlos No le vamos a perdonar La afrenta de su existencia Son no muertos El hecho de que el no muerto Existe De que el no muerto Ande por allí Eso ya es una afrenta A la existencia Es un insulto a la vida Que el no muerto Se haya alzado nuevamente O que el muerto Se haya alzado nuevamente Dice si Son muy eficientes Bueno me imagino que si Con las unidades que tenemos Están rotos los elfos Me imagino cuando Tengamos eso Va a ser super uff Bien Influencia obtenida Lo que más me interesa Son los suministros Quiero conseguir más suministros Ok Avanzamos Por aquí Veamos Vamos a construir esto Vamos a colonizar Este territorio Silanescavens Tomar y ocupar Cayó su facción Excelente Embajada élfica No Finca Y esto lo reparamos Audacia para Letrix Libro del Fénix Y consiguió un grifo Así que excelente Mira que curioso Tiene un grifo Yo pensé que iba a tener un dragón A ver flechas buscadoras Y la hechicera Vamos a colocarle Un rayo tronador De una mom Muy bien ¿Cómo va eso por allí? Siguen asediando Por lo que veo Pero no No es muy eficiente Que se diga Y atacamos ahora Sartosa con El tarion El implacable Dice la paz Nunca es opción Así es Hay animales Que revienden su muerte celular Muy curioso Vamos a asediar El asedio de Sartosa Tiene pinta Que se va a hacer El episodio de mañana El asedio de Sartosa Porque es que aquí Ya no queda nada Solamente les queda Esta ciudad Y Sartosa Sartosa misma Y el puto de Tyrion Se va a apoderar De todo esto Por lo que veo Se va a apoderar De Tilea Y de Stalia O de Stalia Yo creo que tengo Tilea Él tiene Stalia Territorio que yo quería Dicho sea de paso Espero que después pueda Conferarlo A ver Transmutación final Nuevamente Lo mejoramos Y seguimos avanzando No se puede por aquí A ver Este Mejoramos esto Hay dinero Pero si A ver Que más puedo mejorar Aparentemente Nada más Si Nada más Podría reclutar Pero También es bueno Ahorrar A ver Esto Dejaste menos 200 Debrajas Sufridas Aromas Debreces Requeño Dentro De Exxión Emboscada Liderazgo No No me interesa Eso Para nada Voy a pasar turno Ah mira Aquí puedo construir Vamos a colocar Muros Porque esto Como es una isla Es la puerta De entrada A los enemigos Así que Vamos a defenderlo Con murallas Y más cosas Oráculo Oráculo de Senj Le hace la guerra A Repans Creo que sí Creo que sí Plaga Skaben Mariano Mariano Trigo Dice Plaga Skaben Sigue en manos De las ratas Así creo Creo que sí Mariano Estoy seguro Pero creo que sí A ver ¿Qué quiere este? Quiere la paz Pero está pagando Muy poco por la paz La paz es un bien Más preciado Acuerdo comercial Podría ser Acuerdo comercial Y que pague Paga 1111 Ahí está Nos llevaremos bien Con Krog Gar El Saurio Creo que mañana Voy a hacer el intento De grabar un episodio De Bueno grabar No De hacer un directo Del imperio Para que haya un par De episodios Un directo Así de dos horitas Del imperio Acuérdense Con el imperio Vamos a tener Los Carnopapus Y estábamos Atacando al caos Estábamos haciendo Muchas cosas Teníamos ejércitos Muy competentes Muy potentes De repente Se extraña un poco ¿No? Del imperio Lo que pasa Es que a mí El Tarion Me gusta bastante Pero también Es verdad Que los episodios Del Tarion Hoy Quizás no han estado Tan movidos Y tan potentes Como el de ayer O el otros Y quizás yo creo Que también se debe A la gente Que me falta En el chat ¿No? Que siempre aporte Y que siempre pregunte Y que siempre dice Y Dragno Bueno Dragno Es básicamente El alma Del chat De estos directos A ver Este Bien De ahí estamos A punto Facción destruida Diente roto Empezó la cacería salvaje Van a ser un poco Más potentes Los elfos Los elfos silvanos Vamos a investigar Por acá Traer a los colonos Mantenimiento 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 menos 5 En las unidades De guardia del mar Del hotel Y dragón menos 10% Voto de lealtad Mantenimiento Llegamos plateados Murales extravagantes Ingresos de todos Los edificios De entretenimiento Más 10 Eso me gusta Construidas con madera sólida Armadura de los carros Vamos con esto Murallas extravagantes Dos turnos Se extraña la pólvora Si algo 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 Bueno avanzamos Con Orianna A ver El Tarion Está sediando Tartosa Y esta señora Ok Muy bien Salimos de allí Mejoramos esto Esto también Lo vamos a mejorar Tilea Yo creo que no le voy a perdonar Eso a los elfos De que tengan A los elfos silvanos Que tengan ese territorio Que debería ser mío Huertos del valle De Morquiaus Producción de vino 42 toneles Está bien Tendremos vino Vino para los elfos El vino siempre Es una causa de alegría A ver Este Artesano élfico Veamos Sigo con poco suministro Debería haber alguna forma De conseguir suministro Chicos Pero es que está complicado Objetivo Diplomacia A ver Diplomacia Tengo tiempo Que no miro Diplomacia A ver Que acuerdos Conseguimos Y estoy torcido A ver Este que quiere Pacto de no agresión Si me regresa Mira al llano Pero no quiere No tengo ningún acuerdo Con ellos Tampoco Puedo amenazarlo Muy baja Bueno tendrá guerra Con todos los elfos Por lo que veo Bueno no quisieron Regresar la ciudad Así que Habrá movida Habrá movida Chicos Pero es que no podía Permitirlo O sea Quiero Tilea completa Para mí No puedo admitir Que los elfos Silvanos Y su puta madre Quieran quedarse En una ciudad Que tiene que formar Parte de un territorio Completo Para mí La ambición La ambición Así es A ver Este Nada Eso me fastidia Completamente La diplomacia En todas En todas Las cosas Pero que acuerdos Niño yo con ellos Yo no me acuerdo Ningún acuerdo Con ellos A ver Tampoco creo Que los enanos Se molesten Por eso Acceso militar Quieren estos Vamos a dárselo Me van a pagar bien Ahora si Conviene Negociar con los enanos Ahora si Por ahora A ver Tres mil Ajá si Lo que digas Ya Perfecto Te dice su militar ¿Por qué? Porque así nos amarramos Un poco Tratamos de que De asegurar Que no nos van a atacar Este no paga nada Así que se joda A ver Lensa defensiva No quiere Balti Tampoco por acá No Sartosa Es para abajo Así es Y segundo Porque ilustra Y editar Es mejor de noche Y se queda Escuchando el directo Mientras trabaja A ver Vamos a mejorar esto Si Yo edito de noche Y siento que trabajo Como que más rápido Me acuerdo Que un día hice un video De noche Fue rápido Fue súper sencillo Pero Por otro lado También el tema De dormir Es importante Bueno Este Tenemos diplomacia Hundida Nuevamente La diplomacia Se fue a la mierda Se fue al carajo Se fue al carajo Viejo Así que bueno Estamos un poco En la mierda Voy a tratar De mejorar relaciones Me consumo influencia Influencia tengo bastante Un poquito Ahí con los altos Elfos Creo que no puedo Hacer realmente Muchas más cosas Me faltan Dos puntos Para poder mejorar Esto Y colocar Entonces las unidades Que necesito El día de mañana Lo primero que vamos a hacer Bueno No sé si va a ser Lo primero Pero va a ser pronto Apenas comienza El otro directo Mañana Vamos a tomar Tartosa Con el Tarion Como pueden ver El aseo Todavía sigue Marcando victoria Pírrica Pero Mañana espero Poder tomarlo Sin mucho mayor problema Y nada Lo dicho Espero que les haya gustado Si es así Recuerden lo de siempre Darle like Suscribirse Si no lo han hecho hasta ahora Recuerden que hay un canal secundario En el canal secundario Se publica esto Y nada Nos veremos en el próximo episodio Que los dioses estén con todos ustedes Hasta entonces El aseo El aseo El aseo El aseo El aseo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!